Se ven huellas de un caballo Sobre la hierba mojada Y un hombre que lleva prisa Salió muy de madrugada El potro apura su paso Cuando ya el sol se asomaba Atrás quedó su ranchito Con su esposa sepultada Ahí vivió muy dichoso Con su querida María Pero una noche llegó Y la encontró mal herida Y antes de morir le dijo El nombre de un tal Mejía Muchos lugares anduvo Y a su barba le crecía Y el caballo se cansaba De caminar noche y día En un pueblo de Sonora Ahí encontró al tal Mejía En la ciudad de Obregón Imploraban por su vida Cuentan los de la región Que lo mató Caracara Y lo arrastró hasta la tumba Donde descansa su amada Luego se perdió en la tierra Ya cumplirá su venganza Una palomita que tiene Su nido en un verde naranjo Lo dejó solito Lo dejó solito Porque su palomo La estaba engañando Y hoy esa paloma Sentimos iguales Los mismos pesares Con lágrimas mías Y lágrimas de ella Llevamos los mares Ay palomita Como le vamos a hacer A ti te hirió tu palomo A mí me hirió mi querer Cerca de una fuente Se encuentra el naranjo Cubierto de azar Y la palomita Se encuentra muy lejos Cruzando los mares Como esa paloma Quisiera también Yo tener una sala Olvidar mis penas Volaba como ella Y los mares cruzaba Ay palomita Como le vamos a hacer A ti te hirió tu palomo A mí me hirió mi querer Este corrido Que canto Si historia Si es verdadera De un traficante aguerrido Que fue Margarito Piedra Allá en Curías y Burgos Entre la sierra creció Ese Margarito Piedra Ese Margarito Piedra De las leyes se burló De las costas de Guerrero A buena hora salieron Venían hasta las manitas A entregar lo que trajeron Antes de entrar a Reynosa Había un retén militar Cayó esa banda famosa Lo pudieron escapar Lo pudieron escapar Los pasaron al penal Pa' darles un merecido Pa' darles un merecido Ellos pensaron fugarse Pero cayeron heridos Cuando estaban internados Los venían a visitar La mafia del otro lado Los vinieron a matar Llegaron los criminales Con armas de alto poder Desarman los heladores Desarman los heladores Para poderse meter La maniobra fue violenta Sabían cual eran sus camas Ráfagas de metralleta Los matan esa mañana Ya les canté yo la historia De un traficante aguerrido De aquel Margarito Piedra En Tamaulipas nacido La mala suerte Me dio la mano Y mi futuro se derrumbó Llevo tres noches De andar tomando Por una ingrata Que me dejó Frente a la iglesia Me había jurado Pero la noche Que se marchó Me dijo que yo soy un borracho Llevo al mundo Por maldición Maldito vicio Me estás matando Me estás llevando A la perdición Solo tomando calor Con mis penas Con mis penas Con mis penas Mi último paso Si alguien me ha visto Que hasta he llorado Maldecido mi situación Muy maldecido mi situación Si entre las copas No encuentro alivio Pues en mi juicio aumenta el dolor Maldito vicio me estás matando Me estás llevando a la pervisión Solo tomando calmo, respeto Soy como el pájaro prieto Que en las cumbres me mantengo Soy como el pájaro prieto Que en las cumbres me mantengo Las palabras que me diste En el corazón las tengo Como no me las cumpliste A que me las cumplas vengo Mi amor es como el conejo Sentirlo como el venado Mi amor es como el conejo Sentirlo como el venado No come sacate seco Ni tampoco mal brillado Come sacatito verde De la punta serenado Pa' borriar que eres correo Tú que vas al río del oro Pa' borriar que eres correo Tú que vas al río del oro Si te preguntan lo que hago Pa' borriar diles que lloro Lagrimitas de mis ojos Por un ajo ven que adoro Por tus vueltas voy pasando Hermosa prenda querida Por tus vueltas voy pasando Hermosa prenda querida Si te despierto cantando Vuelve si a quedar dormida Que yo paso vacilando Dándole gusto a la vida El mero día de San Pedro Señores recordaré Después de un fuerte aguacero Le dieron muerte a José Pepito estaba cenando Cuando Marcelo llegó Pepito vamos al baile Que estoy invitado yo Su madre se lo decía Pepito que vas a hacer A ese baile va silvestre Algo te va a suceder Mamá no tengas cuidado Silvestre sabe pelear Nosotros vamos al baile Porque queremos bailar Cuando llegaron al baile Petrita los recibió Pasen pa' adentro muchachos Que no hay con quien bailar yo Cuando se anunció Cuando se anunció la pieza Petrita no la negó El criminal de silvestre Para afuera lo llamó Como queriendo reñir Se te llegó el día Pepito en que tenías que morir Se oyeron varios disparos Toda la gente fue a ver Quedaron los tres tirados Por culpa de una mujer Así terminó ese baile Que Petrita pensó hacer Los consejos de una madre Se deben de obedecer Que clase de suerte Tengo Que niebla y no da A las doce Me encuentro en el extranjero No traje ni el pasaporte A nado cruce el río bravo Nomás por lograr fortuna Lloré y dormí muchas veces Bajo la luz de la luna Por un disgusto de amores Dejé mi tierra querida Por no querer humillarme Con el amor de mi vida Porque no tuve fortuna Perdí lo que más quería Queriendo volverte Y aquí estoy preso en Chicago La suerte me dio la espalda Estaba planeada Pero ese reloj maldito Nunca dio la campanada Adiós preso en Chicago Adiós presos de Chicago Ya no me verán el fin Tal vez mi delito es grave Me llevan a San Quintín Ese mar de California Tal vez no logres salir Tal vez no logres salir No te imaginas mujer El gusto que a mí ha llegado Al recibir la noticia Que me habías abandonado Que me habías abandonado Piensas que porque me olvidas Me haces la vida pesada Mentira Mentira nunca te quise Porque eres mujer paseada Música Sigue el sendero que quieras A mí no me importa ya Música Dale mujer tus caricias Al que puedas engañar Música Nunca esperes que te ruegue Porque ni pensado lo tengo Música Con mujeres como tú Ni siquiera me entretengo Música Sigue el sendero que quieras A mí no me importa ya Música Dale mujer tus caricias Al que puedas engañar Música 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 Era un caballo carretero señores Que para muchos no valía nada Allá en el TAS te dejo comprobar Toda la gente se quedó azorada Música Música Allí en Jalapa del Marqueseñor Allí fue donde corre un chilintrín La raza por él no apostaba un peso No más porque no era caballo fino Música Música Se abren las puertas Allí el chilindrín Parece a que el aire se lo llevaba Aquella yegua no la calentó El chilindrín no la despedazó Música Con varios cuerpos le salió adelante Te faltó TAS te pa' seguir corriendo Pues su finete no podía pararlo Parecía que traía el diablo adentro Música Allá en Jalapa del Marqueseñor Allí fue donde corre el chilindrín La raza por él no apostaba un peso No más porque no era caballo fino Música Una droga y cuatro velas Me pondrás cuando me muera Me pondrás cuando me muera Va a acechar sobre mi cuerpo El primer puño de tierra Música Cortarás flores del campo Me las llevas al pantilón Las pondrás sobre mi tumba Figurando un corazón Música Música Nuestra triste vida mía Ponte de volver por ti Para seguirnos amando Que te cierren junto a mí Música Música Enredado en un petate Y mi cruz del signo roble Música La pondrás sobre mi tumba La pondrás sobre mi tumba Con las letras de mi nombre Música Música Nuestra triste vida mía Ponte de volver por ti Para seguirnos amando Que te entierren junto a mí Música El día veintiocho de enero Ni me quisiera acordar Salió ese don feliz salva Aprenderá que soy leal Música Le preguntó que quién era Y que cómo se llamaba Que con tanta libertad En México se paseaba Música Soy un pobre forastero Que he venido a comerciar Si quieren saber mi nombre Yo me llamo Yo me llamo Jesús leal Música Camile amigo Camile Yo no vengo a platicar Soy el mero feliz salva Que me lo vengo a llevar Música Oiga usted don feliz salva No me hable con disbarío Si usted carga sus cartuchos Yo también cargo los míos Música 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 Ponga cuidado sargento No se le vaya a escapar Que no es la primera que hace El mentado Jesús leal Música Se fue muy ya la carrera Corriendo por el parral Diciendo que los dejó Abriéndola de Jaimán Música Se fue por la ladrillera Que se arrastraba de risa Diciendo que le habían hecho Los puños de la camisa Música Música Ya con esta me despido Pagan su cuenta cabal Que anda vivito y coleando El mentado Jesús leal Música Dicen que tú eres bonita Música Y él te lo podrá quitar Música Con ese orgullo que tiene Nadie te ha de saludar Música Música Tú presumes por la calle Música Como si fuera verdad Música Sin saber que solo existe Tu purita vanidad Música 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 Volverás arrepentida Volverás arrepentida Y me tendrás que rogar Música Música Las mujeres son muy falsas No se les puede confiar Música 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 Señores voy a contarles De lo que hoy está pasando De tanto muerto y herido Por causa del contrabando Música A las doce de la noche O a las dos de la mañana Andan varios por el río Pasando la hierba mala Música 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 Las olas se ven bonitos Cuando las pasas sin miedo Porque siempre da el valor Porque siempre da el valor La pistola y el dinero Música 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 Saludamos a tiro Música 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 Adiós San Antonio Texas Tienes tus hombres formales Que le llaman los edifes Y en México federales Música 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 Vaya seis kilos de goma, iba rumbo a la frontera Está duro el contrabando, de guerrero a Michoacán En Oaxaca y Tamaulipas, por Raredo y Culiacán Esa camioneta azul, traía rindes de mal necio La traía bien reforzada, por eso corría tan recio Por culpa del contrabando, mucha gente está muriendo Unos están en la cárcel, otros se encuentran huyendo Un federal de camino, reportó a sus compañeros Se me escapa un gallo fino, dice que era de guerrero Adiós camioneta azul, nunca te podré olvidar Que un federal de camino, jamás te pudo alcanzar Pudo de tu amor, porque estoy cierto Que tú a mí, por otro me desprecias Sigue el mundo, buscando tu riqueza Que mi vida, yo no te puedo dar Que mi vida, yo no te puedo dar Si uno fuera, sabrino en su futuro Y que nadie pudiera separar Pero si eres como las demás mujeres Que promete, que promete amor sin ser formal Piensas que tú, esa vida la vas a gozar Vas buscando otro nuevo cariño Que Dios quiera, no lo has de encontrar Dudo de tu amor, porque estoy cierto Que tú a mí, por otro me desprecias Sigue el mundo, buscando tu riqueza Que mi vida, yo no te puedo dar Que mi vida, yo no te puedo dar Ya sabían que era pistolero Ya todos sabían que era muy valiente Por eso las leyes y tiempo le dieron El día que a mansalva y cobardemente Le dieron la muerte Música En Brolville estuvo un tiempo prisionero Y al ser sentenciado, de ahí se jugó Se vino a Reynosa, su pueblo querido Gerardo González, en forma cobarde La muerte encontró Era decidido, miedo, le tenían Sus enemigos y la policía A punta de balas, lo hicieron pedazos No pudo salvarse, tenía en el cuerpo Catorce balazos Música En Brolville estuvo un tiempo prisionero Y al ser sentenciado, de ahí se jugó Se vino a Reynosa, su pueblo querido Gerardo González, en forma cobarde La muerte encontró Música Vuela palomita a llevar el mensaje Te vas de Reynosa al lado americano Les cuentas a todos que le han dado muerte A un compañero y fiel pistolero De Chito Cano Música Voy a decirles cantando, mientras mi copa me tomo Música Unas hazañas del mango Caballo de este Juan Romo Música El de San Miguel del Alto Y allá del rancho del Tigre Música Por eso es que corre tanto Si alguien duda que lo mire Música Con el caballo el carocho Tenía dos de compromiso Música Nomás una le jugaron Pues sintieron lo macizo Música También es Cali Martínez Le jugó con la encallada Música Música Iba dando blanco y mocho Ganó el mango que volaba Música Con la yegua de Elías Márquez Llamada la centenaria Música El mango salió adelante Ganándole a su contraria Música Música Efren y Antonio Ramírez Lo mismo Félix Ortega Música Música Y también José Vallejo Al mango ya no le juega Música Música Ya me voy Ya estoy en tono Y cuídense con el mango Música Música El caballo de Juan Romo Que si ha ganado es por algo Música 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 24 de diciembre Fecha que en mi mente Siempre llevaré Música Se dieron muerte a balazos Virgilio y Simón No se supo por qué Música Música Ejido ranchería Juárez Lugar de los hechos Que voy a narrar Música Se celebraba una fiesta El aniversario El aniversario De ese lugar Música Música Rubalcaba era Virgilio Los sanos Simón Eran de valor Música También eran muy amigos Por eso se ignoran Porque hubo rencor Música Música A las ocho de la noche Simón a Virgilio Le habló Ven pa'ca Música Entre tú y yo hay un problema El cual ahora mismo Vamos a arreglar Música Se fueron a rollo abajo Se oyeron disparos La gente fue a ver Música Virgilio ya estaba muerto Simón malherido Tirado también Música Pero en esta misma noche La muerte a Simón También abrigó Música Y así termina esta fiesta Cuando a los hogares Luto les dejó Música Decían que cargaba el diablo Música En tiras no traiba nada Música Lo que traiba en su cintura Era una pistola escuadra Música Un barca era guerrero Y temido del gobierno Música Los rurales le temían Como si fuera veneno Música Música Robaba y mataba gente Porque así se divertía Música Música Su cabeza Tenía precio Quince mil Pesos valía Música Música Madrecita lloraba 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 Y se los decía Música Si me dieran Libre amigo Quince mil Pesos daría Música Ya no llores Madrecita No te estés atormentando Música 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 Y de cien vidas Que debo Con una La estoy pagando Música Música Ya no llores Madrecita Ya no llores Ya no llores Madrecita Música Música Que llegando Aquí el cerrito Yo me río De la cordada Música Música Esta noche Esta noche con la luna Y mañana con el sol Música Música Me van a quitar la vida Sea por el amor de Dios Música Ya con esta me despido Pero ahí les dejo una carta Música Para que sigan cantando El corrido De Juan Marta Música Quiero que me echen tus manos Música Siquiera un puño de tierra Música Al fin así como vamos Música Tal vez muy pronto me mueras Música Me estás quitando la vida Música Música Tu amor me llena y me mata Música Música A la hora de mi partida Música Sabrás si yo te hago falta Música Música Cuando ya esté bajo tierra Música Ahí se acaba lo nuestro Música Me pones una cruz negra Música Y rezas un padre nuestro Música Música Quiero que me echen tus manos Música Que ya nada gano Música Música Por mucho que yo te quiera Música Música Cuando ya esté bajo tierra Música Música Ahí se acaba lo nuestro Música Música Me pones una cruz negra Música Y rezas un padre nuestro Música 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 Ya todos sabían que era pistolero Ya todos sabían que era muy valiente Por eso las leyes Por eso las leyes Mi tiempo le dieron El día que aman salva Y cobardemente Le dieron la muerte Música Música En Brolville estuvo un tiempo prisionero Que al ser sentenciado De ahí se jugó Se vino a Reynosa Su pueblo querido Gerardo González En forma cobarde La muerte encontró Música Música Era decidido Mi adole tenían Sus enemigos Y la policía A punta de balas Lo hicieron pedazos No pudo salvarse Tenía en el cuerpo Catorce balazos Música En Brolville estuvo un tiempo prisionero Que al ser sentenciado De ahí se jugó Se vino a Reynosa Su pueblo querido Gerardo González En forma cobarde La muerte encontró Música Vuela palomita Llevar el mensaje Te vas de Reynosa Al lado americano Es cuentas a todos Que le han dado muerte A un compañero Y fiel pistolero De Chito Cano Por el amor a mi madre Voy a dejar la parranda Música Aunque me digan Cobarde A mi No me importa Nada Música Mi madrecita Llorando Me dice Que ya no tome Música La vida se está acabando La vida se está acabando Y temo que me abandone Música Adiós botellas de vino Música Adiós mujeres alegres Música Adiós todos mis amigos Música Adiós los falsos querer Música Por el amor a mi madre Música Haré cualquier sacrificio Música Antes de que sea muy tarde Voy a quitarme del vicio Música Sé que no soy un cualquiera Si aún me vive mi madre Si aún me vive mi madre Música Si no llorita anduviera Como la pluma en el aire Música Adiós botellas de vino Música Adiós mujeres alegres Música Adiós todos mis amigos Música Adiós los falsos quereres Música 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 Porque era una mujer Me andan tanteando Uy, 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 uy Qué miedo Música Si me quieren desterrar Me avisan cuando Por gusto no me voy Y me quedo Música 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 Aunque tenga por su amor mil enemigos Que me hable nada más de frente Música De un rancho otro Está mi destino De un rancho otro Está mi querer Mientras nos queramos Será mi camino De un rancho otro Por esa mujer Música Música Como dicen los que trovan los corridos De los que son valientes Música Música Que a la buena Que a la buena Son amigos del amigo Que sepan que así soy Por suerte Música De un rancho otro Está mi destino De un rancho otro Está mi querer Mientras nos queramos Será mi camino De un rancho otro Por esa mujer Música Música Maldito halcón endiablado No te han podido ganar Música Le gritaban Le gritaban al caballo Aquel hermoso animal A un lado de cadereitas Muy cerquitas de San Juan Música Le destinaron dos balas Por si les fallaba una Música Música El halcón se deslumbraba Como un rayito de luna Pero le dejó a sus dueños Cien millones de fortunas Música También ganó otras carreras En el catorce de mayo En el catorce de mayo Música La gente de los herreras Recuerda bien al caballo Tampoco nunca lo olvidan En China hay general bravo Música A media ciudad de carrera El caballo ya hay venido Música Música Y tomó la delantera Porque nunca había perdido Salió adelante del otro Y al final quedó tendido Música Su dueño sacó pistola Al ver lo que sucedía Música Cuando se formó la bola La gente no lo creía Se matarán al caballo Siendo de tan buena cría Música Música Le gritaba Fuentevilla Soy hombre de pantalones Música Me mataron al caballo Y no me gustan traiciones Si me quieren conocer Los espero en los Ramones Música Música Es un honor cantar el corrido De mi compa Erick Carrillo Es un tipo a tomar Tengo razón En lo que digo Música Música Desde Chile Lapa Guerrero La gente ahí Lo aprecia mucho Música Porque siempre se ha portado bien Él con su raza Siempre ha estado al cien Música Es tranquilo De carácter fuerte Por ahí se escucha Que dice la gente Que es muy derecho No anda con chuecuras También le gusta Hablar de frente Música Ha vivido Cosas muy fuertes Pero nunca Se ha derrumbado Nunca se dobla Sigue pa' delante Poquito a poco Él va escalando Música Su sencillez Y su humildad Le han regalado Muchos amigos Por donde quiera Tiene amistades También por las hembras Él es muy querido Música No hace distinción A todos Trata igual Allá en Chiapas Lo pueden comprobar Adiós guerrero De ti me despido De ahí es mi compa Erick Carrillo Música Música Música